¿Qué onda amigos de tu fórmula? Yo soy Pau Fernández y la temporada del 2021 desgraciadamente ha llegado a su fin y con ello ha traído muchísimas despedidas no sólo de pilotos hacia la fórmula 1 sino de pilotos hacia sus escuderías y hacia esta temporada en sí. En el vídeo de hoy les voy a contar cómo se dieron estas despedidas. Antes de que empecemos no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.tuformula.com.mx. Vamos a empezar con Valtteri Bottas. Valtteri Bottas va a dejar la escudería de Mercedes y se va a pasar a Alfa Romeo, lo cual Mercedes decidió que tenían que despedirse de él. ¿Y cómo se dio esta despedida? Fue con un casco. Fue con un casco en el cual tenía muchísimas fotos de los años de Valtteri con Mercedes. Para mí esto le dio un toque muy especial ya que normalmente no se conmemoran de esta manera, sino que Valtteri Bottas quiso hacer esto como homenaje a su carrera dentro de Mercedes. Hablando de Alfa Romeo, esta escudería va a perder a sus dos pilotos, por lo cual optaron por hacer una despedida en los Monoplaza en donde cada piloto le daban un mensaje especial. A Kimi le pusieron, Dear Kimi, we will leave you alone now, lo que significa que ya lo van a dejar solo. Este mensaje se me hace que embona muy bien con la personalidad de Kimi, ya que sabemos que él decía que Fórmula 1 solo era un hobby para él. Después tenemos el mensaje de Antonio Giovanazzi, el cual decía, Grazie di tutto, Antonio. O sea, gracias de todo Antonio, lo cual también se me hace muy bonito, pero se me hace más X que el de Kimi. Y como se sabe, Kimi y Raikkonen tuvieron una trayectoria increíble dentro de la Fórmula 1 y es el último World Champion para Ferrari, por lo cual esta escudería también se decidió despedir de él, ya que estuvo un largo tiempo con ellos. Para esto le hicieron un Monoplaza a escala, en el cual sería como homenaje a su carrera y trayectoria con Ferrari, lo cual se me hizo un gran toque. Y no solo eso, sino que su compañero Antonio también decidió brindarle homenaje a Kimi, haciendo que su último casco fue una recreación del casco que usó Kimi en 2007. También tenemos a George Russell, que también se despidió de su escudería. Para esto también mandó a hacer un casco especial para decirles adiós, que en lo personal se me hizo el casco más especial. Primero era un casco totalmente blanco, pero en él todos los participantes de Williams le pusieron un mensaje y su firma, o solamente su firma. Pero esto se me hizo algo mucho más personal, como de George dándole gracias a Williams y Williams dándole gracias a George, porque los dos se querían. Entonces este se me hizo súper especial y se me hizo como un gran detalle que todos le pusieran su firma en su último casco en Williams. También aprovecharon esta ocasión para promover la película de Kingsman. Bueno, para esto la película de Kingsman se sabe que es muy elegante y de que ponen de que a los hombres con traje y súper arreglados. Y para esto, Williams, se me hicieron todos de traje. Aprovecharon esto de promocionar la película para también despedir a George Russell con clase, lo cual se me hizo algo muy espectacular. Muchos pilotos decidieron despedirse de la temporada como tal. Así se decidieron despedir del año con un casco especial para el último gran premio. Esto lo hicieron los pilotos de Ferrari y los pilotos de McLaren. Ambas escuderías decidieron que sus pilotos hicieran un casco especial para este gran premio de Abu Dhabi para así cerrar el año como tal. Y no sólo eso, sino que McLaren cambió su diseño externo e hicieron una colaboración con Buzz, la cual hacía que estuviera muy colorido el monoplaza. Y para terminar, Checo Pérez le dio las gracias a la escudería de Red Bull por tenerlo ese año y por tantas atenciones y por haber hecho todo lo que hicieron por él, lo cual sí hizo un buen detalle ya que todo el mundo creía que Checo se iba a retirar y tuvo una gran temporada con ellos. Eso es todo por hoy, no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.tuformula.com.mx. Y bueno, esto es Tu Fórmula.